Estados Unidos termina una semana de pesadilla. La violencia policial que se ha vuelto tan tristemente frecuente en este país cobró dos vidas en Baton Rouge, Louisiana y St. Paul, Minnesota. Ambos episodios fueron dramáticamente captados en cámara y uno de ellos transmitido en vivo a través de Facebook Live. Y el jueves por la noche, el horror, el horror en Dallas. Varios policías murieron y otros más resultaron heridos tras ser emboscados durante una protesta pacífica contra la brutalidad policial. Enrique Acevedo está en Dallas y nos comparte la información más reciente. Enrique. Muchas gracias, León. El presidente Obama, el secretario de Seguridad Interna, Jeff Johnson y también el alcalde de Dallas han confirmado que el hombre señalado como responsable del ataque el jueves en la noche actuó solo, pero en entrevista con Univision, la vocera de la policía de Dallas, la oficial Mónica Córdoba, no descartó al tratarse esto de una investigación en desarrollo, no descartó que otras personas pudieran haber facilitado o ayudado al francotirador a realizar su cometido. La realidad es que los Estados Unidos viven un momento de confrontación, un enfrentamiento entre quienes buscan una sociedad abierta contra quienes prefieren una cerrada entre izquierdas, derechas y ahora desafortunadamente entre ciudadanos y sus autoridades. Lo vimos, lo vimos en los casos en los que hacía referencia y también lo vimos la noche del jueves aquí en Dallas donde coincidieron la violencia armada, la tensión racial y el miedo que experimentamos de manera constante en el país. Todo esto en medio de un ambiente político tóxico. El asesinato de estos cinco oficiales de la policía debe servir cuando menos como una advertencia para bajar el volumen a la descalificación y el odio pero sobre todo para no mostrarnos indiferentes porque parece que con cada incidente de violencia que cada vez son más frecuentes, repasamos este guión que nos lleva del asombro a la resignación. Me hace recordar a Eli Wiesel, la semana pasada murió el sobreviviente del holocausto y Nobel de la Paz quien nos advertía que el opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia y aunque parece inevitable no podemos permitirle aunque algo así se repita en el país. Se vale estar enojados, frustrados, tristes, se vale de todo pero no se vale ser indiferentes. Esta comunidad aquí reunida apoyando a sus policías la vemos hoy así lo entiende y también lo entiende el padre de Patricio Samarripa uno de los oficiales que perdieron la vida en los ataques del jueves pasado. Él hizo cosas que yo quería hacer cuando yo crecí yo quería hacer una policía yo quería jugar a fútbol y béisbol y todo eso yo lo voy a aprender mucho pero él lo... todo el tiempo estaba en el marching band él hizo esto, todo eso él fue para el service yo quería hacer eso, él lo hizo. Una buena forma de honrar la memoria de Patricio Samarripa es cuidando lo que tanto quería él, los Estados Unidos. Regresamos contigo. Gracias a Enrique Acevedo desde Dallas, Texas.